¿Qué tal? Buenos días. Bueno, he preparado para hacer vuestra ponencia que tendrá lugar en unos minutos. Adelántenos algo. Bueno, nosotros entendíamos que era necesario estar aquí. Sabéis que esta es la plataforma más importante de turismo que tenemos en España. Y nosotros venimos a presentar unas inversiones de alrededor de 5 millones de euros para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas productivos nuestros de Agosol. Creemos que dentro de la marca Costa del Sol y dentro de ese turismo que se está moviendo hoy en día relacionado con el medio ambiente y con su disponibilidad, nosotros ponemos nuestro granito de arena. Con esta presentación. Es que la Costa del Sol no solamente es playa y buen clima, sino hay muchas otras cosas que se hacen todo el año. Exacto, exacto. Y además, teniendo en cuenta que al final todo es la garantía de todos que haya una buena red de abastecimiento y saneamiento, que es la base de todo un buen sistema social. Y, bueno, pues la idea es nuestra un poco eso. Presentamos alrededor de 5 millones de euros que vienen de fondos IDAE, de los cuales el 80% es fondos directos y que es garantizado. Y hay acosol a hacer una inversión a una persona de un millón de euros. Y, bueno, pues creemos que se tratan fondos de entorno a 3 millones de euros para placas fotovoltaicas, para mejora de la financiación energética, fondos de modernización y sentimentación de los procesos nuestros productivos de depuración de agua y un poquito de eso mismo hablado hoy. Pues muchísimas gracias. Estaremos aquí pendientes de vuestra ponencia, tan interesante como todo lo ha llegado y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias.